Bueno, felicitamos a Emilio Estefan que cumplió 60 años luciendo muy bien y sus amigos lucieron mejor durante la mega fiesta que celebró para la ocasión a la cual todos fueron, fuimos, vestidos como en la época de los años 60. Aquí está Kiki Usales, que lo documentó todito de principio a fin. Que te veías divina. Bueno, fue un disfraz de última hora, pero resultó. Una fiesta para 500 invitados tiró la casa por la ventana, estuve allí y aquí te tengo todos los detalles. Vamos a verlo. Años 60 fue la consigna para festejar a uno de los más grandes productores de la música en español, Emilio Estefan. Mari, si tuvieras que definir a Emilio en pocas palabras, ¿cómo lo harías? Una persona súper optimista y positiva que yo creo que es parte de la razón de su éxito. Como le dicen por ahí al rey Midas, yo siento que sí que tiene una gran sensibilidad para las cosas que funcionan. La mayoría de ellos llegaron bien solteritos. Siempre, mi corazón siempre está contento. Tengo cuatro hijos maravillosos que me hacen sonreír. Como en toda fiesta, hay algunos que no tienen problema en encontrar un disfraz, ya que su closet está lleno de estos. Este vestido lo compré en Londres hace muchos años atrás y mi hermano Lucas me dijo, nunca lo vas a usar porque te van a decir que sos un mono. Pues hoy, años 60, lo saqué. Mi amor, yo a esta edad ya no me disfrazo. Este es, como yo me he visto, que es un disfraz todos los días. Es una producción total, tu look. Sí, has visto. Yo siempre me produzco, ponía a dos partes. ¿Cuánto tiempo tardaste en producerte? Pues todo el día, porque como tengo en mi armario tantas cosas de los 60, pues no sabe qué ponerme. Otro de los presentes fue Yalín, quien siente una profunda admiración por Emilio y quien estaría feliz de representarlo en el musical de su vida. El mero hecho de que van a hacer su historia en un musical de Broadway, pues es algo muy histórico, no solo para él, sino para todos los latinos también. Sin duda alguna, quien llegó dispuesto a pasarla muy, pero muy bien, fue el cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños, señor! Gracias, gracias, bienvenido. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo se siente tener 60 y lucir de 40? Ah, eso me encanta, muy bien. Me siento feliz. Susa, que eres una persona que contenta, que amo la vida y creo que eso se refleja en la edad. Por eso Gloria está tan enamorada. Es un esposo increíble, un padre increíble y trabaja como loco. Y me hace reír mucho. Muy feliz cumple, Emilio Estef. Y lo más lindo fue que cuando entramos adentro, en un momento dado, ella le cantó a él, le cantó una canción que le cambió la letra para hacerla más romántica todavía. Y estaba realmente emocionada y, como dijiste tú, bien enamorada de él. Bien enamorada. Es una pareja que da muchísimo ejemplo. Dijo ella que aunque cumplió 60, ella todavía lo ve como si tuviese 22. Es que se veía muy elegante, Emilio, con esa corbata finita, típica de los años 60. María, ahora la pregunta del millón. Aquí tenemos tu video con tu vestimenta. ¿Cuánto tiempo tardaste en producirte? Pues mira. Si no es la verdad, porque aún las pestañas eran gigantescas. Claro, las pestañas eran como las que usaban las chicas a cocó. Tenía que ser todo igual, obviamente. Las botas, todas las cosas. Pestito corto y botas. Fui disfrazada de pies a cabeza. Mi hijo, Julián, cuando me vio, fue el mejor porque me dijo, mamá, Austin Powers. Austin Powers, típico de los 70. Austin Powers. La pretería muy bien. La pasaron bien. La pasamos bien chévere. Todo el mundo bailando. Bien chévere, tú también. Así que tú sabes lo bueno que estuvo. Gracias, Quique.